Estamos aquí porque desde hace mucho tiempo vienen con promesas para nosotros. Cuando fue un simple proyecto, la municipalidad se acercaba, distintas autoridades nos prometían que el traspaso iba a ser para nosotros, que nos iban a reubicar. Hoy en día es una realidad, los locales están hechos y ya no son para nosotros, no como nos prometieron. El obispo, la gente de él, nos hizo llegar un contrato donde es solamente por 24 meses. No hay ningún ítem donde diga que nosotros vamos a poder renovar eso y automáticamente quedaríamos sin trabajo al terminar ese contrato. Un contrato que no tiene un valor todavía, no puso nada, no decía nada, así que estamos a la espera de no sabemos de qué. Hoy mis compañeros, la comisión, están reunidos con ellos y los abogados. Estamos esperando que ellos traigan alguna respuesta. Bueno, el abogado nuestro, para él estaba bien. Para nosotros no está bien, porque era una reubicación. No era que nos iban a cobrar, ni siquiera ponernos un límite, de decir dos años y después no sé. Nosotros somos trabajadores de hace 20 años. Gracias. 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 Gracias.